En el final de Simplemente Corrientes saludamos a Vanina Beltrame, Joana Zavala, Graciela Mansilla, Florencia Estejelman y un niño que se llama Mateo Rodríguez del Pino que cumple en años este 9 de mayo. El día saludamos a las señoras Celsa, Saucedo de Ramírez y Miriam González Maffey. Integra en la lista del 10 Natalia Rodríguez, Noralí Domínguez, José Pepe Mallorca, Daniel Blanco y el doctor Ricardo Obregón. El día 11 tengo un cariño especial para mi amiga Noni Sarazúa que está de cumpleaños. También saludamos a la contadora Araceli Franco, a Cristian Avellán, al doctor Germán Gaona y a un niño que se llama Mateo Rey Goyeneche. El día 12 el saludo más especial de este programa es para mi hermana Liliana Azar que está de cumpleaños. También saludamos a Graciela Cacela, a Teresita Cañete, a Macarena Fernández, a Rubia Faisal y a Pablo Santiago Medina. El 13 cumple en años Juan Francisco Cotelo, Alejandro Lencinas, Norma Ibáñez de Romero y Nelly Sánchez. El día 14 la doctora Mercedes Cabrera, una niña que se llama Julieta Ortiz Codermat, también es el cumpleaños de Luciana Simón de Carolina Fernández y de Sonia Gesualdi. También el 14 saludamos a Diego Andrés Basante y a Fernando de los Santos. Y finalmente el día 15 cumplimos con Agustina Dace, saludamos a Gladys Beatriz Sotelo y un cariñito especial para Mauro Lencinas Ramírez. Desde la costanera sur, Juan Pablo II le ponemos punto final al programa 1019 de Simplemente Corrientes que no dudamos ha sido de su agrado. El reencuentro será dentro de siete días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.